No dinero, sino mucho dinero. En consecuencia, si el Barcelona tenía el 50%, pues podría haber ganado. No ha querido ganarlo, no lo ha hecho, no ha ayudado, no ha colaborado. Ese es el asunto que se debate. Pero resulta muy extraño, ¿no? Porque aparentemente es una operación que beneficia a todo el mundo. Sí, el asunto también es el siguiente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una masía. Masía que es un edificio cuadrado en el cual hay pantallas de un tamaño determinado. ¿Qué ocurre si esa tecnología funciona? Pues han declarado un juicio el señor Laporta y otro señor que estaban pensando en extenderla a dónde? Al Camp Nou. Caramba. Sea al Camp Nou actual o sea a un nuevo Camp Nou. ¿Se imagina el negocio que puede suponer una pantalla gigante de publicidad en una superficie tan enorme como lo que está alrededor de un campo de fútbol? Hombre. Y esto es negocio, imagine el negocio que hay detrás. Ya, ya, ya. Respecto a otro asunto que ha pasado esta mañana, también es un poco la actitud del señor Laporta delante del juez cuando, yo creo que eludiendo el tener que responder, pues se ha puesto a decir que hacía falta un intérprete. Esta actitud, ¿qué le dice el señor Conde? Ha, ha sucedido como le digo. Ha llegado y ha dicho que él en Cataluña no podía hablar más que en catalán. Yo le he dicho que le iba a interrumpir y que yo no entendía el catalán. Entonces, el juez ha dicho que le iba a nombrar un intérprete. Le ha insistido, le ha insistido, le ha dicho que no, que no, que no y que no. Bien. Entonces, nombrarle un intérprete, ¿qué era? Pues retrasar el juicio, un follón y tal. Entonces, yo le digo, bueno, mire usted, señorías, yo no tengo problema en que si quiere declarar en catalán, declara en catalán por una razón. Porque a mi lado tengo yo un abogado que está formando defensa conmigo y es bilingüe y él me va a traducir fielmente. En ese momento, el señor Laporta ha dicho que, bueno, que además, hablando despacio, como yo era muy inteligente, seguro que entendería el catalán. Yo he dicho que eso no tiene nada que ver porque seguro que usted es inteligente y no entiende el gallego. Así que vamos a hacer... Ahí ha estado usted muy rápido. Pero todo esto suena a retrasar cualquier acción judicial, ¿no? Estrategia, retrasar... Porque otra de las cosas que se argumentan es que la construcción, digamos, de esos paneles en lech no era la adecuada y suponía un peligro, ¿no?, para los jugadores. Sí, no, no, sí, es que no tiene nada que ver con los jugadores porque allí no hay ahora jugadores. Pero la mejor manera de comprobar que es un peligro es que han pasado cinco años y no ha ocurrido absolutamente ni un solo accidente. Cuando me han dicho, es que se han caído dos cristales, cien, y le he preguntado yo, ¿usted sabe cuántos cristales tiene el edificio? Me ha dicho, no, uno de los técnicos allí. Pues, ¿usted qué cree? ¿Más de mil? Me ha dicho, hombre, no, ¿cómo más de mil? Y yo, pues sí, mire, mil doscientos. Bueno, y esto, señor Mario Conde, ¿qué pinta tiene? ¿Es uno de estos juicios que vamos a ver que se retrasan y se prolongan en el tiempo? No, no. ¿No? No, 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 esto va a terminar el viernes, con seguridad. ¿El viernes? O sea, a mí me da la sensación de que lo que no sé es lo que va a decidir el juez, ¿no? Pero este hombre es un hombre que hoy no se ha tenido allí hasta las tres y cuarto, desde las nueve y cuarto, sin un descanso. Este hombre tiene las ideas claras de que un juicio de estos no se puede eternizar, o además es un juicio que tiene componentes mediáticos. Y yo estoy seguro que el viernes estamos diciendo las conclusiones finales de las dos partes y se acabó el juicio. Bueno, pues... Luego, a cada sentencia, no sé cuándo. Pues, señor Mario Conde, muchísimas gracias por habernos aportado esta información. Y le emplazo a que el viernes, si hay algo que contar, pues también os presto un ratito de su tiempo. Encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece este asunto? Te he preguntado antes, no me has querido contestar. Ahora es el momento. La Porta ya se puso en calzoncillos o no ha quedado en un sitio a ti. ¿Te parece que esas conductas son normales, tío? A ver, es que no se puede omitir que cuando el río suena, agua lleva. Por lo cual, yo, los seguidores del Barça no hemos de estar preocupados, es lo que te digo. No es un universo Barça. Igualmente, el viernes dice que se va, ya el tema se saldrá. El tema de la Porta es maravilloso. Yo soy pro la Porta en el aspecto deportivo. Esto es maravilloso. En el aspecto judicial y en el aspecto personal, sé que ha tenido fallos. Jordi, esto es maravilloso. El aspecto deportivo ha hecho el mejor Barça del Instituto. Esto es maravilloso. Le están pidiendo 100 millones en los juzgados, 100 millones de euros, y dice que los seguidores no tienen que estar preocupados. A ver, el tema de la... O sea, si los seguidores del Barcelona no se tienen que preocupar por la gestión económica de su club, por una cuestión de imagen, porque vemos a un expresidente sentado en un banquillo. Eso sí. A una reclamación, a una entidad, porque no es al señor Rapport al que se le reclama, es al FC Barcelona. Yo, de verdad... Kiko... O sea, si solo pensáis... Es que no hagas populismo. No hagas populismo. No, 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 te lo diré por qué. Pero qué populismo. No hagas populismo porque el socio del Barça, al final, que paga religiosamente el carnet cada año y trabaja, lo que busca es que gane títulos. Pero el que es el presupuesto cuando llega a casa, le da igual, le devan 100 millones o menos. Pero, chico... Pero, Jordi, Jordi... Claro que no quieras que nos preocupemos. Me da igual. Me da igual, chico. El fichaje de Pogba, por ejemplo, serían 100 millones de euros. O sea, es que si os quitan esto no podéis fijar. Pero si no, pues claro, de todas formas. Claro, pero sí. El tema deportivo sí que al seguidor le dice por esto. Pero bueno, lo que te digo, el tema de la Masí hace mucho tiempo que colea. O sea, ya con Can Rigal, que quisieron comprar los terrenos, íbamos a correr en el 98, en ese año vivido, ya hubo problemas. Por lo cual, pues, es una más. Claro, claro. Jordi, pero ahí no reconocerás que todo esto, por lo menos, daña la imagen de Laporta y que sería un motivo para que no se presentara el que les pasa. Bueno, espérate. Es lo que era el día de hoy que no se presentara. Que ahora sí que vamos a hablar del FC Barcelona en el ámbito deportivo. Porque a pesar de que... No sé exactamente quién ya, porque ya me hago un lío. Pero a pesar de que se aparenta, ¿no?, de que en el FC Barcelona todo va de maravilla, de que los jugadores entienden con Luis Enrique, con su entrenador, pues luego resulta que hay una serie de cracks que se enfadan mucho cuando les dicen que al banquillo. La única norma que conozco es norma dual, o sea que no conozco más normas. Ya está esa piscómica de Luis Enrique, que a mí me notaría la única norma que conoces, norma dual. Porque los jugadores se pasan su criterio por ahí, por ahí. Y Alves, Neymar, Messi, Suárez. No, no, sí que es verdad que la autoridad de Luis Enrique, además, se está abriendo por su ausencia. En la Roma no, le hizo un pulso a Totti. En el Barça yo creo que lo que está haciendo con Luis Suárez es totalmente injusto, porque hay partidos que Neymar no sale, incluso que Messi está desaparecido. Nunca son el cambio, siempre lo de Luis Suárez, y yo creo que en los últimos partidos se mereció a Luis Suárez, ya que estaba en estado de gracia, acabaron los partidos. Y es normal que al ser un jugador ganador, se enfade y que les oye un abrazo por la boca. Yo tampoco entiendo lo de Luis Suárez. En el minuto 78, después de haber dado dos asistencias, haber metido un gol y tal. No, sí que se entiende. Poner caritas. Un jugador cuando está en estado de gracia, y está viendo que hay jugadores que no están rindiendo, y ve la jerarquía de esos dos que se pasan por el forro al entrenador, y dicen, oye, ¿qué pasa? Yo soy Luis Suárez. Yo soy un jugadorazo también. ¿Por el forro? ¿Por qué se lo pasan por el forro? ¿Por qué han protestado? Lo mismo que hicieron el otro día. Pero si siendo puro, no lo digo. Alonso, escúchame, Jórez. Sí, sí, y se pasará el siguiente, que venga también. Pero vamos a contestar, a intentar contestar, si quieres empezando por ti. Espérate, a la pregunta de Fernando. ¿Por qué se lo pasan por el forro? Porque es verdad, o sea, no es un jugador, son muchos, Javier. Bueno, más allá del gracejo asturiano de Luis Enrique, lo que yo veo que aquí subyace es que Luis Enrique llegó en verano, recordémoslo, llegó diciendo que él era el jefe del vestuario. Sí, una sobrada monumental en un vestuario con campeones del mundo y de Europa y de todos los tiros como Messi, como Xavi, como Iniesta. Y yo creo que todavía por eso se la tienen guardada. Además… O sea, tú quieres que viene de ahí. Cuando ahí llegó y dices, yo soy el jefe de Luis Enrique, aquí te esperamos. Pero en verano… Había gente de lo más yo que… Eso lo primero. Lo segundo, el Barça arriba tiene tres cracks, son Messi, Neymar y Luis Suárez. El más nuevo, por lo tanto, el que menos galones tiene, es Luis Suárez. Así que muchas veces le va a tocar a él. No, pero aquí a lo eso es más claro. Mira, Luis Enrique en verano vino atrevido, hecho a SES, que SES era la mano derecha de Messi. Con Xavi le hizo un pulso. ¿Qué pasó? Juzgó el Camp Nou, Silva Luis Enrique, estuvo a favor de Messi. La directiva estaba también en contra de Luis Enrique. Cuando un entrenador ve que echa pulsos y los pierde todos, al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues nadar de forma lineal y hacer caso a Messi. Pero es que lo que… Me gusta que seas tan sincero, pero creo que a mí me asustaría como culé lo que tú estás diciendo. O sea, el hecho de que Luis Enrique no tenga autoridad en su vestuario es una malísima noticia. De hecho, el jefe del vestuario siempre tiene que ser el entrenador. ¿Rajajar la tenía? ¿Y cómo acabó ese Barça? Dos ligas y una champi. Dos ligas y una champi. Pero el Madrid estaba… Rajajar tuvo dos años muy buenos, ¿vale? Enfrentándose a un Madrid en destrucción, precisamente por falta de autoridad hacia el vestuario. Y Rajajar, cuando acabó ese ciclo ganador porque los cracks se le subieron a las barbas, pasó lo mismo del Barcelona. Está más que demostrado que el entrenador tiene que ser el jefe del vestuario. Siempre respetando, evidentemente… Pero tampoco tuvo valor, porque Rajajar mantuvo a Ronaldo. Vamos a ver, está muy bonito lo que nos acaba de contar Jordi. Es decir, que es Messi quien ordena los cambios. Claro. Es cojonudo. Entonces… ¿Que no ha dicho eso? Ah, no. No. ¿Que ha dicho que SES lo ha hecho siendo la maniña para Messi? No, no, no. Esa es otra historia. No, lo que has dicho es que este señor se tiene que ir del campo porque está Messi. Y aquí a Messi no le van a echar. Y a Neymar tampoco, porque tiene más galones. Es decir, aquí cuando se tiene esa idea enfermiza de lo que tiene que ser o de lo que es el funcionamiento de un equipo de fútbol y lo que es la autoridad, o deja de ser la autoridad del entrenador, apaga y vámonos. Es decir, Luis Enrique tendría la obligación de dar un golpe de autoridad ya. Porque si no esto se lo comen. Pero no sucederá porque no se siente fuerte. Lo que es tremendo es que consideremos, que lo hemos dicho aquí, que es una sobrada que Luis Enrique se considere el jefe. Si es que lo es el entrenador. Pero que lo diga. Que llegue la primera rueda de prensa y lo diga. Lo que no puede ser es que lo tenga que decir de primeras dadas. Dime de qué presume. Cuando él llega y dice, eso es una declaración de intenciones, que luego con el tiempo se ha visto traicionada porque no tuvo el apoyo del presidente. Él sí hay un momento en que echa el pulso, pero lo pierde. Lo pierde porque queda desautorizado por Bartomeu. Y entonces cuando Guardiola llega y dice Ronaldinho... Sí, pero no dijo soy el jefe. Aparte hay unas elecciones de por medio, no se olvide. Dejadme que os cuente una cosa porque, según la prensa, Luis Enrique seguirá. El presidente de Barcelona y el sustituto de Zubi ya se habrían reunido con él para planificar la próxima temporada. Participará además en la comisión técnica. Entonces todo esto... Es un delirio. Otro delirio, ¿no? Es un objetivo delirio. No puede haber alguien con la cabeza encima de los hombros que va a convocar elecciones porque ese es el programa. Y así lo ha comunicado él, que va a convocar elecciones para este verano, que coge y renueve o firme a un entrenador. Mire usted, los socios van a decidir a quién quieren en la presidencia, a quién quieren como consecuencia de director técnico. Y a los que lleven en su programa uno de los valores que se van a tener en cuenta es quien tú propongas que vas a traer como entrenador. Claro, pero entonces tú crees que si a Bartomeu se le ocurriera decir, no, yo llevo de mi mano a Luis Enrique, entonces lo tendría peor para ganar, porque parece que es la intención. No solo lo tendría peor para ganar, es que Bartomeu tiene que convocar elecciones porque si no lo van a echar. Bartomeu cuando ha oído ruidos de sable, porque hasta los propios directivos suyos le estaban preparando la cama, es cuando convoca elecciones para no salir con el culo chamuscado antes de tiempo. Bien, se enfría un poquito el ambiente, pero ahora lo que no puede jugar este señor es hacer propuestas de nada, porque a Bartomeu no le quieren los socios de la Ostra. Hubo un presidente interino que es el que tuvo a Rodomir Antic, que era reina de recuerdo, que estuvo tres meses, reina, y a Rodomir Antic no lo renovó, por lo cual lo que ha hecho ahora no tiene... Claro, pero si es que podría hacer esto, pero lo que debería hacer sería convocar las elecciones lo antes posible y este es mi proyecto. Un detalle, un detalle, un detalle, ¿tú te has dado cuenta que Luis Enrique te está señalando a ti? No, está señalando a punto pelota. No, no, te está señalando a ti. Te está señalando con miedo a punto pelota. Te está señalando con miedo a ti. De todas formas que Luis Enrique se mira, lo ha dicho Sport, ¿no? También dijeron que iba a fichar a Isco hace diez días. O sea, vamos a poner todo entre interrogantes estas informaciones que llegan de las portadas de los periódicos. Voy a pompar. Ahora, Fernando, ¿qué has dicho? Vamos a ponerle un interrogante. A lo que sí vamos a tener que ponerle un interrogante es a qué liga, al final, es la que quiero jugar el Atlético de Madrid. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo dijo Simeone hace mucho tiempo. De los rivales nuestros, para esta lucha, de nuestro objetivo principal, que es la Champions, van a ser el Sevilla y el Valencia. Visto lo visto en las últimas jornadas, pensar en la liga parece más que un milagro para el conjunto rojo y blanco. Este fin de semana, Simeone y el equipo dieron por bueno un empate a cero que les aleja de los puestos de cabeza. Es un buen punto, porque competimos contra un rival directo. Pero para el Cholo, su liga es otra. Bueno, a ver, hazme un resumen rápido, concreto, de lo que tú crees que está pasando en el Atlético de Madrid. ¿De qué liga quiere jugar y a por qué títulos va? La liga que quiere jugar el Atlético de Madrid es ganar a todos los rivales uno a uno, como siempre lo he dicho, y eso es verdad. Que sea partido a partido. Ahí estamos. Simeone sabe perfectamente que él está más cerca del Valencia y del Sevilla que del Madrid y del Barcelona, por potencial. Es verdad. Y, bueno, de Sevilla no, porque lo tenemos bastante lejitos ya, después del empate de ayer. Aunque fuera inmerecido, quizá. Pero Simeone sabe que el Real Madrid y el Barcelona, hoy por hoy, son casi inalcanzables. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué ganó la liga el año pasado? ¿Y por qué llegó a la final del Champions? Porque aún no se encontró al Barça y al Madrid peor. Pero, de todas formas, ¿qué está pasando? Tanto el año pasado, que fue un año histórico para el Atlético de Madrid, como el anterior, el mes de febrero es el peor. El año pasado se perdió 3-0 en Pamplona, con el Osasuna, el anterior 3-0 en Bilbao, 2-1 en el campo del Rayo Vallecano. Y se está pasando por... En los últimos cinco partidos, ¿cuántos puntos sacó el Atlético? Bueno, lo suficiente es para sumar 90 y ganarle la liga al Barça. No, es que el Barça y el Madrid perdieron también. Sí, sí, bueno, perdieron y... Este año, Alonso, el Atlético de Madrid no va a estar en esos 90 puntos. Va a estar, espero, por encima de los 80 y le va a servir para ser tercero, que para mí es un objetivo más que... Bueno, no, más que digno, es un gran objetivo. Pero yo creo, y ahora nos lo va a confirmar Juan Gato, que está al teléfono, que pasa algo en el Atlético de Madrid. Hombre, yo creo... Perdona que si Gato lo dirá, pero yo creo que con Manjuki pasa algo. Bueno, yo creo que ayer, cuando terminó el partido, parece ser que, bueno, Simeone se fue diciendo como que con un punto estaba bien, que se iba contento, pero Juan Gato afirma... Juan Gato, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos estás escuchando, ¿no? Sí. Tú dices que hubo pollo en el vestuario, ¿no? Bueno, vamos a ver. Desde luego el empate, que yo creo que no fue un buen resultado para el Atlético de Madrid. Pues yo sigo pensando que, a pesar de que me dice Fernando, que la liga del Atlético de Madrid es el tercer puesto, yo creo que la gente del Atlético de Madrid, y él solo también lo cree, que hay posibilidades todavía de dar un zarpazo, porque no hay que olvidar que Madrid y Barcelona juegan entre ellos, que el Barcelona tiene que jugar en el Calderón, y queda mucha liga. Yo no creo que todos los partidos que quedan de temporada lo vayan a ganar ni el Madrid ni el Barcelona. Con lo cual, yo creo que tiene opciones todavía de pelear a esa liga y defender el título como vigente campeón. Ahora bien, ese empate a la gente le causó cierto resquemor, por sobre todo, y al primero al solo Simeone, porque vio que actitud de futbolistas de su equipo no era la acorde para jugar un partido de esa tensión y de esa intensidad. Juan, una pregunta. ¿Tú sabes a quién iría dirigido el dardo este de necesitamos gente que entienda que no hay nadie más importante que el equipo ni el entrenador? Bueno, eso, todo el mundo sabe que ese dardo iba dirigido, no solo a elogiar la actitud de Fernando Torres, sino a llamar atención a Manchukic, y no es la primera vez que lo hace, porque se vio al jugador croata, los pocos minutos que jugó en Sevilla, se le vio con una actitud indolente que no gustó para nada al solo, y el solo se lo hizo saber después del partido a él y a un jugador más de la plantilla que no le gustó nada la actitud que vio en el campo. ¿Sabes qué jugador es? ¿Sabrías decirme? Sí, sí, es otro futbolista que comparte el nombre con Manchukic, otro Mario. Mario Suárez. Pero yo creo que pasa algo con Manchukic. Sí, yo creo, Juan, que ahí Simeone tiene que trabajar, porque, nos guste o no, de aquí a final de temporada, Manchukic es fundamental. No, no, eso es indiscutible que es fundamental, pero lo que no puede ser es que el futbolista, a pesar del valor que tiene y de lo que está aportando el equipo, es que esté adoptando ciertas actitudes que no le gustan para nada. Y la máxima del solo es inviolable. Lo de Manchukic no es nuevo en su carrera. Es un hombre que está acostumbrado a chocar con los entrenadores, está acostumbrado a desmotivarse y tiene un comportamiento un poco errático, ¿no? No es una novedad. Es Manchukic, además, que es un tipo que no lleva nada bien, está en suplente y está en el banquillo. Pero eso no lo sabía el Atlético de Madrid cuando le fichó. Bueno, está claro, pero lo que no queremos ahora es... Gato, buenas noches. Buenas noches. No te he escuchado decir nada del partido del Atlético de Madrid en el sentido de la reiteración de tarjetas, que vio siete. No te vi decir nada tampoco del 34% de posesión que tuvo ayer, de la tarjeta roja que debió ver Griezmann y que no vio, y que aquí solo hablamos de Manchukic y de Simeone y tal, pero el partido en concreto ayer del Atlético de Madrid, yo creo que fue bastante mejor, y no me digas que no, pero yo creo que mereció. Perder, ¿o no? Bueno, perder no porque no encajo ni un gol, por lo cual... He hecho mereció, mereció. Es complicado perder cuando no te meten. Es que bien, mira... Claro, por eso digo mereció. Estando mal este equipo es muy difícil meterle mano, y esa es la mayor virtud de Parque es como la de él. Cuando le atacan, sacude. Es que esa es que pasa el fondo... No, 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 va a estar ya porque... Llevamos diez partidos haciendo tres faltas por partido, y ahora porque ayer la entrada de Griezmann que por tres faltas... Pero por favor, si fueron por protestar... ¿Cómo es eso? Vamos a volver otra vez con el temita de la violencia. Es que ya está bien de decir tontería. Más que nada porque no me gusta escucharla. No, no, si te me gusta otra vez. A ver un momento, Juan, a ver un momento. Vamos a hablar con seriedad, vamos a hablar con un poquito de rigor. Eso es, a ver un momento, Juan, a ver un momento, Juanma. Porque es que cuando tú estabas haciendo la pregunta, Javier, Fernando, en la pregunta de que sin muchas tarjetas, te has llevado las manos a la cabeza y ahora has saltado enfadado. ¿Qué es lo que te enfada? Pues me enfada que se habla del Atlético de Madrid, la violencia del Atlético de Madrid cuando hay una entrada. Una entrada como la de Neymar el otro día, a un jugador del Málaga, o como la que puede hacer un jugador del Real Madrid. Y ahora con la entrada de Griezmann, ¿qué es una entrada? Es peligrosa, es peligrosa, es peligrosa, es peligrosa, lo reconozco, es peligrosa, pero sin mala intención. No vamos a hacer un serial otra vez con el Roja no es roja, pseudo-violento del Atlético de Madrid. Para mí no es roja, porque no hay intención de hacerlo. Vale, ahora seguiremos hablándolo porque nos tenemos que ir a publicidad y me falta una pregunta para Gato, si es que tú crees que esta semana ya se sabrá algo definitivo sobre la renovación del Cholo. Bueno, pues es una semana crucial, además es una semana en la que no hay nada, es una semana larga, no hay nada entre semana y es cierto que las negociaciones están bastante avanzadas, a pesar de todas las exigencias que ha puesto sobre la mesa a nivel de fichajes el Cholo Simeone, pero yo creo que esta semana no sería nada extraño que hiciesen publicar esa renovación hasta 2020. Juan, pero ¿cuáles son esas exigencias? Si no todas, dime cuatro o cinco. Hombre, él quiere, y hace bien impedirlo, ya lo he pedido el año pasado, él quiere hacer un equipo para luchar de su a su con París y Barcelona y quiere fichajes top, fichajes de calidad, fichajes que permitan, que minimizan la diferencia que ahora mismo existe contra Rui y Barcelona. Estamos hablando de futbolistas como Courtois, como Marco Roig, como Cavani, como Camacho, hay una serie de fichajes y una serie de exigencias que se las tienen que hacer, le tienen que atender al Cholo Simeone para que suscriba y firme ese contrato de larga duración hasta el 2020. Oye, y si nos le pusieran todas esas exigencias, Fernando, por ejemplo, el Cholo, ¿qué diría? Pues me voy, hasta luego, Lucas. Juan, Gato, gracias. Un abrazo. Te veo esta semana por aquí. ¿Tú tienes miedo de que se vaya al Cholo si no le ponen en la mesa todo lo que está? Yo creo que se va a quedar, pero ¿miedo a que se vaya? Por supuesto. Para mí, ahora mismo sería un golpe durísimo. Hay cosas imposibles, es decir, el Atleti no está en condiciones de fichar a gente como Courtois, que es un hombre que ya no tiene precio. Cavani, bueno. Pero bueno, ¿y qué aporta Cavani que no tenga el Atleti ya? No, pero sí que es verdad que el Atleti está muy por encima de Manjuki. Bueno, habría que verlo. Que cuando suene la canción, es que no va a ser policía, pero enseguida volvemos con tu informe, Jordi. Y ya saben, si quieren tener esta canción que está sonando, quédate de a dos velas. La tienen en iTunes Store por menos de un euro. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Como chef tenor, en mi cocina nunca puede faltar doble caldo nor. Mi secreto para elaborar unas buenas lentejas es doble caldo nor. Con este truco, las lentejas tienen el doble de sabor. Doble caldo nor. El secreto del mejor sabor. Dos pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo. Que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Quédate en punto pelota, quédate, quédate, esta noche con nosotros, quédate, ya está aquí. Pues gracias a Dios nos ha costado lo nuestro, hemos llegado al final del programa. Y Jordi, vamos a dedicar esta última parte del programa a que hoy puedas desarrollar tranquilamente tu informe. Ponte aquí delante. Tú, en este informe, lo que tú defiendes es que siempre se ha dicho que cuando un jugador catalán ha ido a la selección española, este ha renegado de ella. Sí. Cosa que tú vas a desmentir. Sí, bueno, siempre digo yo grises y negros y blancos, pero a veces hay también intermedios. Voy a demostrar que hay jugadores del Barça que sí lo han hecho, que no han querido a la selección española y de hecho la han despreciado y no han ido a la cumpleaña. ¿Pero esto por qué? Y otros, hombre, porque hay algunos... ¿Por qué te ha dolido? ¿Por qué de repente te has dicho? No, porque yo creo que... Tengo que hacer este informe. Yo creo que el sistema táctico de lo que es España y lo que es lo que han dado muchos jugadores tendrían que los seguidores españoles recompensarlo y no decir que son jugadores renegados de su propio país. Porque hay muchos catalanes que sí lo sienten. ¿Pero te ha recompensado es porque el nivel táctico de los catalanes suele estar por encima? No, no, que el esquema táctico, yo creo, de que se ha hecho el del Barça y la más es el que al final ha hecho triunfar a España. Y al final, hombre, eso sí, hay dudas, ya para ahí, vámonos. La Eurocopa 2008, el Mundial 2010, la Eurocopa 2008 tenía tres jugadores del Barcelona. No era un 4-3-3, no era un 4-3-3. Ah, pero el 4-3-3 inventó el Barcelona. El 4-3-3 lo inventó el Madrid. El 4-3-3 no lo llevó Cruyff. Bueno, insertó el Ajax y Holanda en los años 70. El Ajax y luego lo cogió el Barça para importarlo el Johan Cruyff. O sea, eso es la marca blanca del Ajax. Bueno, pero nosotros no lo importamos. Vosotros no importáis a Rigosaki, entrenadores italianos y catedrales. Pero a Rigosaki, ¿qué es lo que está? Javier, también te quería decir algo. En 2008, creo recordar que el entrenador de la selección era Luis Aragonés. Guardiola aún no había llegado al Gran Barcelona de los títulos. Por lo tanto, el género de la Gran Selección es Luis Aragonés. Eran 4-3-3, extremos rápidos, interiores abiertos y como jugaba el esquema del Barça. De hecho, Luis Aragonés… De hecho, Luis Aragonés… Ese año hizo el ridículo, además. ¿Pero qué tiene que ver? Para que no cumpliese la chaleza del Madrid. Luis Aragonés rescata a Xavi, que estaba en su peor momento. Exacto. Esa que venía de hacer pasillo al Madrid a 20 puntos. Y Luis Aragonés lo vuelve a poner en la órbita. Luis Aragonés, que era un gran entrenador, un gran practicante del contraataque, el mejor del mundo posiblemente, el que mejor lo entendía. La suerte que tuvo es que el Valencia tuvo una crisis de tres pares de pelotas y por eso jugaron, por eso se incorporó a Xavi, al equipo titular de la selección. O sea, que es que… Que vengas a vendernos virtudes. Igualmente tuvo a Silva… Que vengas a vendernos virtudes, de verdad. No, sí, sí, sí. Aquello fue una concatenación. Hombre, se jugó con el sistema Barça, aunque ese año el Barça estuviera mal. Aunque estuviera mal, era el sistema Barça, coño. Que te oigo igual. Eran laterales abiertos. Yo creo que era el sistema Barça, en mi opinión, me puedo equivocar, pero bueno… Este tío es horroroso. Vamos a hablar de jugadores, el primer jugador, por favor… Pero me voy a sentar aquí, para no molestar a nadie. Empezamos por Ulegué, el 12 de diciembre de 2005, fue convocado a una jornada de convivencia en Madrid, para prepararse para lo que iba a ser el final de 2006. En ella se negó, dijo a Luis Aragonés, que le sentía a los colores, de que no iba a estar implicado, y que él veía el mundo de una manera que no podía jugar en un país, en los cuales no existía los colores. Una gran estrella del fútbol mundial. Este sí que se borró. A ver, un momento. Era muy malo. Era muy malo. Era muy malo. Una gran estrella del fútbol mundial. Iba a ser convocado. Iba a ser convocado. Iba a ser convocado. Luego se fue al partido de la CUP y se… De hecho, Olegé era conocido por, junto con Gabri, criticar cuando el Barça importaba holandeses y llevaba oportunidades a la cantera, y luego se fue a trincar a Lajas a ser el mejor pagado. Sí, pero bueno, hoy estamos diciendo cosas que no tienen nada que ver con Luis Aragonés. Yo digo que fue un jugador que se negó a ir a España por su catalanidad. Segunda imagen, por favor. ¿Catalanidad, no? ¿No es catalanidad? ¿No es catalanidad? ¿No es catalanismo? ¿Será el catalanismo? ¿Será el independentismo? ¿Será lo que quieras? Y en cualquier caso, no es por su catalanismo, es por su independentismo, que no tiene nada que ver. Se puede ser catalán y español. Siguiente imagen. Con Xavi, en el año 2008… No, no, no. Siguiente, no. Se aún no ha hablado. El 1 de julio del 2008, España, que se había proclamado campeón a Europa, fue una plaza a celebrarlo. Estaba Reina, que hacía siempre sus festejos, solo reinde cuando va a las plazas. Y luego Xavi se animó y empezó a decir yo soy español, español gritando y votando. Eso en Cataluña se sentó muy mal. Y para que veáis la presión que tuvo, luego… En parte de Cataluña. En Cataluña, Xavi. Entonces, el argumento de tu informe es, los jugadores catalanes, cuando ven España, el resto de España, perdón, tiene que apoyarles porque están defendiendo a su selección, y ahora me están diciendo que Xavi tuvo que pedir perdón por decir viva España. En informes que ha habido casos de todo, que no podemos generalizar, que hay algunos que sí que han sentido los colores… ¿Y tú crees que Xavi Hernández dijo que viva España? Me pregunto. Sintiéndolo. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué dicen que no? Porque era viva. Porque luego en la prensa catalana hubo presión… Se acobardó. Es más, Guardiola hizo una broma. Eh, eh, se acobardó, ha dicho. Sí, sí, que no tiene pelotas. No ha sido todo cierto porque luego Guardiola en un entrenamiento, junto a Ulegué, que aún persistía en el Barça, hizo que él cantara en el entrenamiento, yo soy español, español… O sea, como cachondeo. Como cachondeo. Muy bien. ¿Pero qué momentos son estos? Siguiente imagen, por favor. ¿Pero cuál es el debate? El 6… Esto sí que es algo flagrante. El 6 de enero del 2015, o sea, hace poco… Oye, un momento, Jordi. Sí. Creo que aquí me he preguntado por estas, a ver, pero ¿cuál es el debate? Claro, porque… Las caras son de… Aquí nadie entiende… Nadie entiende el porqué de este informe. A ver, el informe era, jugadores Barça, sentimiento catalán o español. Vale. Y hay ejemplos donde algunos ya se han declinado para Cataluña y otros para España. Por ejemplo, aquí veis, en este partido contra el País Vasco… O sea, que debate no hay, es una situación… No, no hay debate, pero… Os incomoda, ¿eh? Como no podemos gritar al Jordi, pelearlo… Y oye, Jordi, puedo hablar tranquilito… Pero si esto es una gilipollela que estás trayendo… No, porque hay jugadores que sí que han sentido España, que han sido convocados… Aquí, Sergio Busquets… No, se negó a coger la pancarta… A ver… Pero vamos a ver, ¿cómo que se negó a coger la pancarta? Se despistaría, no le apetecería hacer de chico de la recaud… No… Pero ese señor se puso la camiseta de la selección catalana… Correcto… Salió a jugar contra Euskadi ese partido… Y está representando… Pero aquí ponía… Al Cataluña… Y al independentismo… A ver… ¿Aquí qué ponía? Pero no sabíamos lo que era eso… ¿De qué son esas banderas? Quiero decirte… Estamos hablando que aquí ponía… Una nación y una selección… Y Sergio Busquets… No se quiso hacer partícipe… De ese mensaje… No, por eso se pone ahí… Si no te quieres… A ver, no puede jugar ni si… Una buena es jugar con su selección un partido amistoso… Ah, sí… Y otra al sentirse que es independentista… Como no sabíamos el sentido de la convocatoria ni del partido… O sea, no se puede ir ni a la convocatoria… De hecho… Y somos vos… Y amistosos… Y amistosos… Jordi… De hecho… Sergio Busquets es conocido… Porque no le gusta que le digan Sergi… Quiere que le llamen Sergio… Pero… Yo creo que sería más coherente… No, no… Nos hemos quedado… Con algo totalmente… Siento decirlo… A ver… Calma… 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 Te estás diciendo… Que sabe llegar a ir a una selección… Que no se puede ir ni a una selección… De una autonomía… O sea, tú lo ves mal, ¿no? No, no se puede ir… Pero sabíamos… Juguemos todos con España… Cantemos el cara al sol… Oye… Coño… No está dejando… No está dejando ni que vaya a jugar… Este está… Este está… Estás criticándolo… Estás criticándolo… Estás criticándolo… A ver… Calma, calma… Hátelo mirar… Mira… Espera… Déjame contestarle al chico este… A ver… A ver… Jordi… Que te lo hagas mirar… 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 Que tú vas con la camiseta de la selección española… Pero déjate mirar… No te obliga a militar… Ni en ningún partido político… Ni menos en la extrema derecha… Exacto… Estos… Si han representado… Bueno… Pues a un… De separatismo… De izquierda… Radical… En algunos casos… E incluso de derechas… Por Juan Manuel Mistoso… Te pregunto… Por Juan Manuel Mistoso… No… Por sus declaraciones… Por su posicionamiento… Eh… Por muchísimas cosas… Y en cualquier caso… Eso era un partido… Para reivindicar la independencia de Cataluña… Y por lo tanto… Espera… 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 Si no estás de acuerdo… Por la verborrea que tiene… Cuando en verdad dice mentira… Sergio Busquets… En declaraciones… Se le preguntó… Le haría ilusión que Cataluña jugara una competición oficial… Y él dijo… Yo lo que me siento orgulloso es cada vez que me llama a España… Por lo cual… Jordi… No lo estás entendiendo… Que Cataluña jugara una competición oficial… Jordi… 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 Calma… Yo te digo… Estoy de acuerdo en que Busquets… Estoy de acuerdo en que Busquets… Es precisamente de todos los catalanes de la selección española… El que más declaraciones ha hecho a favor de España… Y en contra de la independencia de Cataluña… Y eso es verdad… Ahora bien… Yo creo que lo que dice Kiko… O por lo menos lo que te digo yo… Es que… Para ser realmente coherente… Este partido… No era un Galicia-Camerún… O otros partidos que se han disputado… Que reivindicaban una selección autonómica… Aquí, como puedes comprobar… Se había hecho campaña… Para pedir la independencia… Tanto de la selección… Como de las propias comunidades autónomas… Aquí está el País Vasco… 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 Bueno… También puedes jugar en el Bernabéu con una bandera nazista… Hombre… No, no… A ver, Fernando… Que a mí lo que un señor lleve en el fondo una bandera… No hay nada… Porque puedes estar en el Bernabéu… Con un tío con una esvástica… Y por eso no estás defendiendo el nazismo… La selección vasca no ha jugado… En el Bernabéu… En el Bernabéu… No ha habido banderas de España con el Águila… Espera un momento… Está bien… Está bien… Están limpiendo… Me agreden con la pelota… Es como un niño pequeño… Un momento… Un momento… A ver… Han habido banderas de España con el Águila… Y si eso lo niega… Jordi… Por favor, Dios mío… Hay un botón para apagarle un rato… ¿Qué es más anticonstitucional… La bandera de España con el Águila o la estelada? Hombre… Pues yo lo veo más violento a la bandera de España… No, no… Lo veo más violento… Lo veo más violento… Anticonstitucional… ¿La estelada? Pero… Es peor algo anticonstitucional… Mira, Jordi… Precisamente hablando de esteladas… Hablando de esteladas… Y viendo que ibas a traer este informe… Creo que viene muy a colación una cosita que pasó ayer… No sé si Amaya lo podemos ver… Sí, sí… Final de la Copa del Rey de hockey y patines… Es que era hockey y patines… Hombre… A ver si no es un deporte… Resulta que no es un deporte… Sí, pero muy catalan… Piti Roca… Muy catalanizado… Porque el hockey y patines… Como sabrás… En la primera… Hay 15 equipos catalanes… Pero deja que lo cuente… Muy bien… Pero deja que lo cuente… En el hockey y sobre patines… Hoy Jordi Anjauma… Clases… Según Jordi Anjauma… El 4-3-3 lo inventó el Barça… Y el hockey y patina es Cataluña… El 4-3-3 lo es por todo el Barça… Los por todo el Barça… Hombre, lo del hockey y patines… Tiene más de realidad que lo del 4-3-3… Vale, entonces le justifica para cogerlo… A ver… Venga… No, es que no es un típico nada… Que es catalán… Que juega en una liga mayoritariamente catalana… Pero que es española… Ha sido tres veces campeón de Europa con la selección española… No ha renunciado a ir a la selección española… Creo… A lo mejor está en tu informe… Y no me he enterado… Y sin embargo… Esto es la Copa del Rey… No de la Copa del Presidente de Ayaitat… La Copa del Rey de España… Y la recoge con una estelada… Quiero por favor… Si puedes… Mirar a la cámara… Y decir qué opinas al respecto… Vale… Lo veo… Pues que fuera de lugar quizás… Quizás… Pero… Cuando él… Los andaluces… Van con la bandera andaluza… Hacen lo de Sergio Ramos… Pero no es una bandera… ¿Por qué? No, no… Pero por qué… Yo tengo una pregunta… Que es Cataluña que sea estelada… ¿Qué dices? Aunque fuera la bandera de Cataluña normal… Te digo… A ver si te trae la cabeza… A ver si te trae la cabeza… Es la que te va a explicar… A ver si te va a explicar… Te está queriendo agredir ya… Mejor no lo digas nunca… Porque además… Sabes que es mentira… Y además yo no abusaría… Vamos a ver… Esta bandera… Sí… Es anticonstitucional… Anticonstitucional… Repite conmigo… No… Aunque llevara… Yo te digo… Aunque fuera la bandera normal… No… No… Mentira… ¿Por qué? Porque cuando… En España… Xavi llevó la bandera de Cataluña… No me chiles… Deja que lo cuente… Cuando ganó el mundial España… Xavi… Bueno, estoy hablando de mal… Xavi llevó la bandera… Pero deja que te cuente él… Es criticado… Vamos… Vamos… Kiko acláralo… A mí lo que criticaran a Xavi… Por llevar la bandera… De Cataluña normal… De Cataluña… Me da igual… Yo lo que digo… Es que esta bandera… Es una provocación… Y ya está… Pero… Exacto… Jugando la Copa del Rey… Uy… Se acabó… No, no… No os preocupéis… Vosotros seguirá lo vuestro… Nada… Ahí se queda… Porque Jordi y Jorma… Nunca conseguirán terminar un informe… Porque se extienden… Si me frenan… Si me frenan… Que nos tenemos que despedir… Pero solamente hasta mañana… A la misma hora… Escuchen la canción… Ya la tienen en iTunes Store… Por menos de un euro… Nos quedamos aquí conversando… Y les esperamos… Mañana… Sean felices… Adiós… Que nunca vas a terminar…